El diario La Capital tiene una gran vendedora Es una humilde señora del barrio La Terminal En la aurora matinal sale por vender el diario Canillita de Rosario Yesen la esquina patriarca Y en el rostro se le marca El peso del calendario Justamente en Santa Fe La esquina de la fe santa Hay una anciana que aguanta un montón de años de pie Vendiendo diario se ve Entre los trabajadores, peatones y conductores Al observarla suspiran Y los semáforos miran con sus ojos de colores Boulevard Avellaneda es otro testigo más De quien si no le compras no te pide una moneda Yo no sé cuánto le queda por la lógica razón Pero por su condición sin trabajar no podría Y hasta te dice buen día En señal de educación Muchos sin saber imploran Ojalá no esté pidiendo Y en verdad está vendiendo noticias que a ella la ignoran Aunque sus ojos no lloran Tiene lágrimas por dentro Botas de sal Botas de sal al encuentro de sus sensibles mejillas Y el dolor de las orillas Se muda un instante al centro Se ve al cruzar la vereda Cierta juventud que nace Consumiendo pasta base Y pidiendo una moneda El cerebro que le queda para hablar genuinamente Lo hace dar cuenta Es consciente que su perdición se expande Sin ver el ejemplo grande De la vereda de enfrente Ya medio enclenque su paso Por esfuerzos anteriores Le pesan más los dolores Que los diarios bajo el brazo La aurora con el ocaso Se juntan en esa esquina Vale más que una propina La riqueza del respeto Cualquiera puede ser nieto De esa abuela Rosarina Llegó hasta la ancianidad Trabajando desde Mosa Pero se siente orgullosa De trabajar a esa edad Porque cosechó amistad Como quien cosecha trigo Y encontró más de un abrigo En el barrio y en la gente Y de a poco cada cliente Se convirtió en un amigo ¿Cómo termina esta historia? ¿Quién le va a poner sinónimos? No llegan a héroes anónimos Los laureles de la gloria Sin embargo Es tan notoria esta historia sencillita Que en letra de molde escrita Mañana en la capital Habrá un informe especial De una abuela canillita No llegan because en significa Suspense Si yo te he delante No llegan a alguien No llegan a alguien Me dağl vida Puente ser Personally Play Si yo te he deende Looks a una slate Si yo te sé Y tú es